...de duelo desde Sierra Madre Tennis Club en Monterrey, Nuevo León. Pete Sampras 6 a 0 y 3 a 2 sobre Andre Agassi al momento en el segundo set a través de la señal de Fox Sports rumbo a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Otro error no forzado, María. Hablamos de los grandes juegos de Pete Sampras, pero ¿qué tal los de Andre Agassi? A ver si se acuerdan de aquella final de Wimbledon en el 92. Ahorita lo comentamos. Después de este servicio, haz que tira a Andre Agassi. Creo que es el primero. Sí, es el primero. El primero es el partido de Agassi. Sampras, si no me equivoco, lleva dos o tres. En el cual había vencido a Boris Becker en cuartos de final y a John McEnroe en semifinales. Y enfrentaba a Ivanisevic en la gran final de ese torneo de Gran Slam en Wimbledon. Pero no era ni la especialidad de Andre Agassi. El pasto. Fíjate, mencionas grandes nombres. 40, 15. Como el propio McEnroe. Boris Becker. Sí. Y bueno, al año siguiente también tiene que dejar en el camino a Andre Agassi, al propio McEnroe y a Ivan Lendel. Sí. En otro gran torneo. Quienes en algún momento fueron sus ídolos, ¿no? Sí. Sí, las épocas de Ivan Lendel y los grandes duelos ante John McEnroe. Mismo caso, como hay grandes jugadores que se les negó la arcilla, ¿no? Ivan Lendel no pudo con Roland Garros. Pizzan Pras. Juego, Agassi. Y se le estaba negando la arcilla a Federer. ¡Golas! Se alcanzó a llevar después de... De muchos. De muchos años, de mucha tenacidad, alcanzó a llevarse un título en Roland Garros. Y, señores, esto se pone 3 por 3. Bien, interesante ya este segundo set. Buen servicio. El público le aplaude a... 15-0. Pete Sampras. Por este servicio, haz 15-0. Sampras, quien comenzó como profesional en el año 88 y dos años después ya figuraba como el número 5 en el ranking mundial. Un ascenso vertiginoso el de Pete Sampras. Y ahora queda fuera el tiro de André Agassi. Sampras está 30-0. Estamos en el segundo set. En aquella final de Wimbledon, solo como anécdota en la que les mencionaba de Agassi ante Ivanisevic, el croata tenía el saque más potente del mundo. Le metió 37 aces ese día a André Agassi y aún así Agassi se llevó la victoria. Espectacular aquí la devolución de Agassi. 30-15. La buena devolución cruzada de Agassi, dejando inmóvil a Pete Sampras para colocar el 30-15. Es el séptimo juego de este segundo set. Aquí el tiro de Pete Sampras de revés y se está quedando en la red. 30 iguales. 30 iguales otra vez. El revés a una mano, ¿no? Sí. De Pete Sampras, a diferencia de la doble mano en revés que presenta André Agassi. Ahí están las mismas características que presentaron durante años en su estilo de juego ambos tenistas. 40-30. Y fíjate que me quedé pensando en eso que dijiste del revés a dos manos, que ya prácticamente, y no, haciendo un poquito de memoria, ningún jugador ahorita prácticamente no usa. Juegos, Sampras. Ya, Agassi es el último vestigio, porque antes se usaba mucho, evidentemente, pero se fue eliminando conforme fueron evolucionando los atletas, ¿no? Fueron convirtiéndose en verdaderos atletas, más que en jugadores de tenis, y eso fue cambiando. André Agassi, aquí estamos observando el frente a frente histórico, María. Así es, 14 veces ganó Agassi. 20 para Sampras, 6.2 Aces. El porcentaje, 16.0 para Sampras, espectacular lo que hacía con el saque, ¿no? Sí, sí, sí. Todavía seguimos viendo un poco de ello. Mucho mejor para colocar servicios AS que André Agassi. Y ese es el resultado, lo que vimos en pantalla, de los 34 partidos en donde se enfrentaron en la historia, incluyendo los cinco de Gran Slam. Ahí están los porcentajes. Y aquí se vuelven a enfrentar en un partido amistoso, el Match of Faces. Desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León, en el Sierra Madre Tenis Club, a través de la señal de Fox Sports. Después de Federer, es un poco complicado que estos tenistas todavía mantengan algún récord. Sin embargo, Sampras tiene el de las 286 semanas consecutivas, siendo el número uno, y ese aún nadie se lo ha roto. Indiscutible. Que eso, pues cuenta mucho. No, ese lo rompió Federer. ¿Sí lo rompió Federer? Exactamente. ¿Segundo? Semanas consecutivas. Alcanzó doscientas, doscientas y tantas. Ahorita lo comentamos. Sí, lo voy a checar. Exacto, lo checamos. Pero lo que sí tiene razón, María, es el tema de que André Agassi se convierte en el primer tenista en la historia, en ganar los cuatro torneos de Gran Slam y la medalla de oro en Juegos Olímpicos. Sí, sí. O sea, es el primero de ellos. Después lo lograría Nadal. Y de hecho, nada más son ellos dos. Es un grupo pequeño, ¿no? Muy, muy selecto. Sí, y es que hablando de las semanas, como el número uno, que eso se utiliza mucho en los rankings de la WTA y de la ATP, es el número de semanas que pasan y que tú eres el mejor tenista del mundo. O sea, estamos hablando de casi seis años de ser el número uno cuando divides las doscientas ochenta y seis semanas. Es Sampras que ganó dos veces el abierto de Australia. Tienes toda la razón. Siete veces Wimbledon y cinco veces el abierto de los Estados Unidos. Roger Federer, trescientos dos semanas. Tienes toda la razón. Bueno, entonces ya no le queda ningún récord. Pensé que era el único que continuaba. Pues mira, está empatado, tiene el récord de más veces de ganar Wimbledon. Está empatado con Roger Federer, los dos con siete. Y Federer ha perdido un par de finales históricas, ¿no? La de Djokovic y la de Nadal. Aquella de Nadal. También tremendo partido. Espectacular. Horas y horas de juego, de buen juego. Cuatro horas a cinco sets. Qué buen drive presenta aquí André Agassi, buscando esa esquina del lado derecho, colocando la pelota ahí para el quince iguales. Ya no le quiso imprimir velocidad, Agassi, para intentar llegar a esa pelota. Treinta, quince, treinta, treinta, treinta. En otra época y con menos años, por supuesto que hubiese dado... Hubiese corrido, ¿no? Ahí el sprint de velocidad. Y tal vez sin el dolor que lo está afectando, ¿no? Creo que se le vea un poco inclinado hacia adelante a la hora de caminar, ahí lo puedes apreciar. Veinte iguales. Thirty. Oh. Increíble de Zampras es que nunca ni siquiera haya alcanzado la final de Roland Garros, ¿no? No, se quedó en semifinal. Sí, en semifinal. Fue lo máximo que pudo aspirar Zampras en Francia y aquí se descompone la devolución. El revés a una mano de Pete Zampras, pelota que queda incrustada en la red. Treinta, cuarenta. Está peligrando el rompimiento. Está peligrando el servicio y el rompimiento a favor de Agassi lo está consiguiendo. Le rompe el servicio a Pistonero Pete. André Agassi se está llevando este juego. Juego, Agassi. Cinco a cuatro en el segundo set. La gente muy contenta de ver el buen tenis y de ver a dos grandes leyendas como Pete Zampras y André Agassi en Monterrey. Una ciudad que tiene un clima extremo. En invierno es verdaderamente fría, en verano es verdaderamente caliente. Sin embargo, ahí se ve el clima a gusto, agradable. Se ve muy agradable, sí. Le estaba comentando a Alejandro antes de que entráramos al aire en la transmisión que recién leí una carta que se escribe Zampras a sí mismo cuando era, no sé, me imagino que ya ahorita a sus cuarenta y algo de edad, a cuando tenía dieciséis años. Espectacular, realmente búsquenla en internet porque está muy, muy buena. Les va a gustar mucho. Ya no es una probadita, por lo menos. Sí, algo. ¿Qué fue lo que te conmovió? Me conmovió, lloré, te conté, te lo confesé. No, pues, ¿cómo le hablan, no? A este joven que apenas se va a convertir en un jugador profesional y estos consejos de no hagas tal cosa, cuida tu salud, cuida lo que comes, ciertos consejos que para la época, pues, son muy avanzados, ¿no? Vaya, interesante. Es como si se acercara un joven a pedirle consejos a Pete Zampras y esos consejos se los da a él mismo en esa carta que comentas. Muy bonita, de verdad, búsquenla, les va a gustar mucho. Muy bien. Haga si falta en el primero. Asegurando en el segundo. Y cruzando por completo a Pete Zampras, ahí está la potente derecha de Andrea Gassi para colocar el 15-30. ¿Qué época se ha vivido del tenis en los últimos años con jugadores como Federer y Nadal? Y ahora Djokovic, ¿no? Y Djokovic. Sí. Que no lo puedes... En franco ascenso, ¿no? Sí. No, para, ¿eh? O sea, estás hablando de que coinciden en la misma época tres de los mejores jugadores de la historia. Porque al final, tanto Federer como Nadal como Djokovic seguramente quedarán con los torneos de Gran Slam como dentro del top cinco. Pero, ¿sabes qué es lo interesante este deporte de cómo se dan las transiciones de generación? Es decir, cuando estos dos estaban empezando su carrera, ya venía el final de Connors, de McEnroe, de Borg, de Lendel. Y estaba, y junto a ellos dos aparece el sueco también, Stefan Edberg y Mats Vilander, ¿no? Dos de los grandes suecos que tuvo como camada y fueron campeones Copa Davis. ¡Oh! Se le va a largo. Andrés Gerrit, Joachim Niemström, eran los doblistas de aquel equipo sueco encabezado por Mats Vilander y el jovencito en ese entonces, Stefan Edberg. Después, ganador, multiganador de Wimbledon también. Y anteriormente, Bjorn Borg. De Mer Servicio. Claro. ¡Ah, qué tiro! Ahora sí, de André Agassi. ¡Fantástico! Tiro de pase. De derecha. Y tiene ventaja. Ventaja, Agassi. Recupera. Tiene ventaja para ponerse cinco iguales en el segundo set. Un poco fuera de forma, André Agassi, ¿no? Pero yo coincido con María de que cuando tienes un dolor de hernia discal, o sea, estás tan limitado. O sea, yo lo admiro por estar ahí, ¿eh? Estás tan limitado en tus movimientos. Porque mira, a pesar de la edad, o sea, el tenis es su pasión de ambos y hacen ejercicio todos los días. Pueden todavía seguir trotando, corriendo, o hacer el esfuerzo de llegar a una pelota. Pero cuando tienes un dolor de hernia, ¡guau! La verdad sí está prácticamente, yo diría que un 50% de lo que podría ser. O menos. O menos. Pero ahí está. ¡Pero ahí está! Termina por incrustar ahí la devolución. Se lleva el set y el juego. Pete Sampras está ganando 6 a 4. Después de haber ganado 6-0 el primero, ahí está el final de este Match of Faces. Hacemos una rápida pausa y regresamos a este Sierra Madre Tenis Club. 6-0, 6-4, gana Pete Sampras. En los Juegos Olímpicos de verano de 1928, Jan Wills incluyó en el dibujo del Estadio Olímpico una torre y tuvo la idea de encender en ella una llama durante los Juegos. Un empleado de la empresa eléctrica de Amsterdam encendió por primera vez la llama de los Juegos Olímpicos de la era moderna en la torre entonces llamada Marathon Tower. Gracias por ver el video. Padre Marino Roche sabía vivir. I remember when you first moved in before mom and dad adopted you. You thought there were demons hiding in every shadow. Anderson really filled your head with some bullshit. Upcached. More goals, more passion, the Bundesliga. Si te perdiste los mejores momentos de tu deporte favorito, no te preocupes. Christopher y Erika presentan lo más destacado de la semana con un estilo único y diferente. Lo mejor de Fox Sports. Muchos me consideran polémico. Muchos me consideran polémico. No todo es polémica. Hay verdades indiscutibles. No todo es polémica. Hay verdades indiscutibles. No hay verdades absolutas en el fútbol. No hay verdades absolutas en el fútbol. Entonces, vamos a discutirlo en la última palabra. Porque en la última palabra se dice, lo que muchos nunca quisieran escuchar. Las leyendas siguen vivas en un programa que te hará recordar las épicas hazañas de los héroes más grandes de todos los tiempos. W.W.E. Vintage. Este miércoles por Fox Sports Dogs. Aquí los héroes existen. Llegamos a la tierra de la nación y el pueblo a conquistar la hoja de maple. Se larga, queda un premio. Junto a la escudería Fox Sports, descubre quién se quedará con las mieles de la victoria. Gran premio de Canadá. El campeonato mundial de la Fórmula 1 ocurre en las pistas de Fox Sports 3. Bien, regreso al Sierra Madre Tenis Club, la casa del tenis del Monterrey. La victoria sin problemas para Pistolero Pit, 6-0-6-4. El público ya de pie porque vienen las palabras de agradecimiento, la ceremonia, la entrega de trofeos. Hola. 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 Listen, Monterey. Uh, this has been planned so long and I wanted to come here really bad and I came here with a herniated disc and I thought maybe I could get through this. Vine lastimado aquí, porque tengo una hernia discal y en verdad quiero ofrecerles una disculpa por lo que sucedió esta tarde. No hay ningún pretexto. Literalmente no puedo girar mi cadera. Se lo dije al comité organizador, pero gracias a toda la hermosa gente que estaba aquí decidí que tendré que jugar. Y es un honor para mí y un privilegio el estar aquí esta noche y esta es la última vez decirles que voy a competir. No volveré a jugar más. Gracias a toda la gente que estuvo aquí para verme. Estoy verdaderamente orgulloso de todo el tiempo que jugué y de toda la gente que viene aquí en Monterrey. Todas mis raquetas que traje se quedarán aquí en Monterrey. Muchas gracias y lo siento de verdad. Bien, pues se retira de manera definitiva de cualquier clase de torneos, llámese de exhibición para recaudar fondos y demás. Le dice adiós al tenis, André Agassi. Y también un buen gesto, decía él, en reconocimiento a lo que hizo Pete Zanfras de retirarse del tenis enfrentándome a mí. Ahora yo enfrentándolo a él digo adiós. Gracias a este par de leyendas del tenis que el día de hoy han participado en este match of aces. Pues ahí está finalmente el retiro. Tuvimos la fortuna, la suerte de ver el último partido ya de cualquier competencia. Y ve nada más la cara del niño cuando recibió. Sí, 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 el primero. El primero fue maravilloso. Le dice no, al niño. Se lo da al niño, tres raquetas directo a tres niños y todavía tiene una más. Sí, está buscando pequeños. Está buscando niños. Está buscando a otro niño. Imagínate la motivación. Claro. Puede cambiar tu vida. Y ya sé a quién se lo va a dar. Y por su participación el día de hoy en este match of aces. Que jugó en su lugar, ¿no? Debería ser. Pues fue ahí en la esquina. No, otro pequeñito. Pequeñita, ¿eh? Una pequeña. Es una niña muy, muy chiquitita. Muy pequeñita. Gracias, André. No puede ni caminar, André Agassi. Y va visiblemente encorvado. Terrible, te digo. Sí, pues les agradecemos mucho que nos hayan acompañado en este duelo de titanes. Match of aces. Fit Sampras ante André Agassi. Gracias, Alex Correa. Hasta la próxima, amigos. Gracias, María del Valle. Muchísimas gracias a ustedes por dejarme compartir. Muchas gracias a toda la gente que nos siguió a través de la señal de Fox Sports. El retiro definitivo de las canchas de André Agassi. Lo vivieron aquí, junto con nosotros. Hasta la próxima. El retiro definitivo de la señal de Fox Sports.